Bueno, nuevamente muy buenos días. Yo le agradezco mucho a todos los vecinos, a toda la familia de Bodio. Por supuesto, a la presencia de la Presidenta del Consejo Deliberante de nuestra ciudad y de más miembros del Consejo, el Presidente del Tribunal de Cuentas de nuestra ciudad y de más miembros. A nuestros soberanos de la Fiesta Nacional de Marín, que también están aquí presentes, acompañando un momento especial, un momento muy significativo para todos los bernándezes. Es un momento en donde, por más que el tic-tac del reloj haya pasado, nosotros debemos construir permanentemente memoria. Sobre todo memoria de aquellas empresas, instituciones, comercios, que han sido pioneros en forjar una ciudad como la que tenemos y como la que vamos logrando día a día. Una ciudad que va creciendo, una ciudad que se desarrolla. Y también está forjada por aquellos inmigrantes que llegaron a esta patria a hacer del sudor de su frente una manera de vivir, una manera de ser dignos en la vida, que es forjar, es construir familias y construir arraigos, que es lo que la familia de Esbolio generó en Hernando para todo un país que quiere seguir creciendo, que fue creciendo y que se fue desarrollando. Así que, nada, Fernando, me parecía que en los 100 años el gobierno de la ciudad debía estar plasmado un sencillo recordatorio en homenaje a toda tu familia que fue un potencial de derramar lo que en un país se tiene que hacer, que es trabajar, que es ser honesto, que es ser transparente y que es dignamente llevar el pan de cada uno a su casa día a día. Así que, gracias, Fernando, por permitirnos al gobierno de la ciudad poder estar plasmada en una placa este tiempo que ha pasado y que seguirá pasando. Y gracias por ser el comerciante que sos en la actualidad, con toda tu familia y toda la ascendencia y descendencia que vendrá. Así que, nada, para nosotros es un honor con todo el equipo de gobierno, el consejo de liderazgo en pleno y la ciudad toda a hacer esta promoción. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Les agradecer a la Municipalidad de Hernando, al Intendente Municipal, licenciado Gustavo Botazzo y a todos los que hoy nos representan en este hermoso gesto para nuestro negocio. Les agradecer también al Padre Marcelo por acompañarnos en la bendición con nuestro local comercial. Les agradecer también a las chicas, a las reinas, a la embajadora de la Fiesta Nacional del Baní, a la autoridad del Centro Comercial, también aquí presente. Y deseo agradecer especialmente a la comunidad de Hernando por habernos acompañado en estos cenarios. Por eso, hoy, 23 de octubre, deseo expresar mi agradecimiento porque fue el día en que mi familia llegó a Argentina. Gracias, Hernando, por haber cobijado en nuestra familia desde 1922. Desarraigo y determinación por un futuro prometedor. Instinto sagaz, conocimiento ingenioso, ilusión profunda, esperanza inmensa, decisión valiente de comenzar a escribir mi historia en esta tierra de oportunidades. Gracias a todos por ser parte del sueño de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi padre, de mi hermano. Y hoy, mi sueño. Del sueño de nuestra familia. Gracias por creer en nosotros, por la lealtad y el apoyo. Por la confianza en nuestro trabajo, por la generosidad de acompañarnos en nuestro quehacer cotidiano durante 100 años. Una ilusión, un sueño, una decisión. El pasado inspirador, el presente desafiante y el futuro esperanzador se conjugan en esta historia pincelada de mucho esfuerzo y pasión. Eternamente agradecidos a todos nuestros clientes a través del tiempo por hacer realidad el sueño de nuestra familia. Gracias, Hernando. Es por tal sentimiento que hoy regalamos a la comunidad de Hernando 100 árboles autóctonos. En agradecimiento por nuestros 100 años de actividad comercial en esta ciudad, en esta noble ciudad. 100 árboles... 100 árboles de nuestra tierra. Árboles que representan vida, esperanza, paciencia, generosidad, fortaleza, determinación y perseverancia para desarrollarse en el tiempo, madurar y dar sus frutos. Como hace 100 años, estos árboles, este paisaje y esta tierra colgó a nuestra familia. es nuestro más sincero deseo que estos árboles nativos cobriquen a las presentes y futuras generaciones para que nuestra ciudad, nuestro querido Hernando, continúe desarrollándose, fortaleciéndose y proyectándose a un futuro promisorio. Gracias inmensamente, Hernando, por la confianza en nuestras propuestas, proyectos y actividad comercial durante 100 años. Antes de finalizar, todo este año que venimos remodelando local, surgen un montón de pensamientos y quiero imaginarme el año 1922, cuando mis abuelos parten del cuarto de Génova, de Italia, de países desbatados por la guerra, con ilusión de un futuro mejor para la familia. Mi abuelo Lorenzo, mi abuela Luisa, mis tíos Victorio, mi tía Gema y mi tía Elda, partieron del puerto de Génova, en el barco Princesa Mafalda. Luego de navegar casi tres meses, llegan un 23 de octubre al puerto de Buenos Aires. No es casualidad que llegan o se instalan definitivamente en Hernando, un vecino, un adelantado, don Vicente Fiola, vecino de Orbazano, donde somos originarios los Esbodio, donde está actualmente la relojería y joyería Esbodio, que data desde el año 1884, donde mi bisabuelo fabricó el reloj en la torre de la iglesia. Y bueno, por esas cosas del destino vienen y se instalan aquí, este querido Hernando. Hoy me siento como un eslabón de esta cadena de ilusiones, de ganas de desarrollarse en esta tierra tan especial. Pero bueno, esto no se logra solo, gracias al apoyo de toda la familia, de los que han estado y de los que están hoy. Quiero agradecer a Raquel. Quiero que me acompañe. Quiero que me acompañe. Quiero que me acompañe. A Euge, a Juan. Camilo, a Juan. Quiero que me acompañe. Quiero que me acompañen acá en este momento, por favor. Gracias. Gracias, en nombre de toda la familia Esbodio, de los que hoy están aquí presentes y de los que nos acompañan desde el cielo. Muchas gracias.